Carlos Trejo responde si Magaly Chávez, ex novia de Alfredo Adame, le contó algo acerca de su relación. También opinó sobre la lona que el rey grupero puso fuera de su casa para burlarse de él. Esto respondió ante la pregunta de si cree que votarían más por él que por Alfredo Adame si fuera un político. Informo para El Capitalino, Jess González.